La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 17 de agosto del 2022, miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al miércoles de la cuarta semana. Laudis, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Antífona del Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Himno Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Antífona del Salmo 107. Alabanza al Señor y petición de auxilio. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertar cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos. Que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab una jofaina para lavarme. Sobre Edom echo mi sandalia. Sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Antífona del cántico del libro del profeta Isaías, capítulo 61. Alegría del profeta ante la Nueva Jerusalén. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes. Como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación, llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Alabaré al Señor mientras viva. Antífona del Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia al Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Alabaré al Señor mientras viva Lectura breve del libro del Deuteronomio Capítulo 4 Versículos 39 y 40 Reconoce hoy y medita en tu corazón Que el Señor es el único Dios Allá arriba en el cielo Y aquí abajo en la tierra No hay otro Guarda los preceptos y mandamientos Que yo te prescribo Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Silvamos con santidad al Señor todos nuestros días Antífona del cántico evangélico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concebernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le silbamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios No visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos con santidad Al Señor Todos nuestros días Preces Cristo reflejo de la gloria del Padre Nos ilumina con su palabra Acudamos pues a él diciendo Rey de la gloria Escúchanos Escúchanos Te bendecimos Señor Que iniciaste y completas nuestra fe Porque nos llamaste a salir de la tiniebla Y a entrar en tu luz maravillosa Rey de la gloria Escúchanos Tú que abriste los ojos de los ciegos Y diste oído a los sordos Ayuda también nuestra falta de fe Rey de la gloria Escúchanos Escúchanos Ah Señor Que permanezcamos siempre en tu amor Y que este amor nos guarde fraternalmente unidos Rey de la gloria Escúchanos Ayúdanos para que resistamos en la tentación Aguantemos en la tribulación Y te demos gracias en la prosperidad Rey de la gloria Escúchanos En un momento de silencio presentémosle a Dios nuestras intenciones Rey de la gloria Escúchanos Dejemos que el Espíritu de Dios Que ha sido derramado en nuestros corazones Se una a nuestro espíritu para aclamar Pater Nostre Quie sin celis Santificetur Nomen Tum Adveniat Regium Tum Fiat voluntas Tua Sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum Dan novis odie Edimite novis debita nostra Sicut en nos dimitimus De vitoribus nostris Edme nos inducas Intentacionem Se libera nosa malo Amén Oremos Recuerda Señor tu santa alianza Consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero Para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados Y un aumento constante de salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Y nos lleve a la vida eterna Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén